Me voy a olvidar de Fabio Salazar Me fui de allí, muy lejos, queriéndome alejar Dejar la soledad de aquella gran ciudad Pa' no escuchar sus ruidos me puse a caminar Dejé mi identidad y al campo fui a parar ¿Cómo brilla aquí el amanecer? Eso sí es un día En un manante al veo salpicar toda su alegría Me voy a olvidar de la gran ciudad y me quedo aquí Sembrando amores, cogiendo flores y así vivir Y cambiaré las calles por campos de verdad Sentir la humedad descalza al caminar Y cantaré bambucos al pie de un matorral Mi voz inundará a un bello manatear Me voy a olvidar de todo lo que fui Cantaré, amaré y al fin seré feliz Y pondré una flor al sol que me alumbró Y sin temores besar las flores y así vivir A la noche aquí veo derramar toda su fortuna Reflejo de luz que alumbrando va eso si es la luna Me voy a olvidar de la gran ciudad y me quedo aquí Sembrando amores, cogiendo flores y así vivir Sembrando amores, cogiendo flores y así vivir Ya, sí vivir Ya, sí vivir Taratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat A bordo de tu voz Mirándote de lejos yo jugaba a imaginarte Pero de cerca encuentro que eres inimaginable Y la canción que llega cuando yo quiero cantarte Siempre estará incompleta porque no puedo abarcarte Emprendo un viaje a bordo de tu voz Queriendo conocer tu dimensión Y si más me sumerjo más profunda es tu canción Y no hay color para pintarte mi lugar Para guardarte no hay sabor Pa' compararte ni palabras Pa' contarte Tú me llegaste para comenzar lo terminado Y vivir cada día en un mundo recién creado Para ver novedad en lo que parece agotado Y para recordar que todo tiene más de un lado Tres pasos adelante de tus pies Mirando más allá de lo que ves Si intento definirte lo único sensato es Que no hay color Para pintarte no hay sabor Para pintarte ni lugar Para guardarte no hay sabor Para compararte ni palabras Pa' contarte no hay sabor Pa' contarte no hay sabor Pa' contarte no hay sabor Pa' compararte ni palabras Pa' contarte no hay sabor 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 Y lo peor de todo en César Casterillo. César Casterillo pedirle al corazón que no te siga amando si tú eres mi mayor necesidad para seguir soñando si cada vez que te quiero olvidar me envuelve la nostalgia se vuelve un pobre intento nada más arrancarte de mi alma porque tú me enseñaste a conocer una y mil cosas bellas a la vez en un fugaz amor que me dejó marcada el alma entera te brindaste a mi ser tanta ilusión que por siempre te añora el corazón aunque amarte como te amo yo solo me cause daño y lo peor de todo es que yo sé que no podrás amarme tendré que vivir sola este querer que cada día es más grande mientras que sufro y lloro por tu amor sé que ni me recuerdas más yo te seguiré esperando aquí hasta alguien que me muera y lo peor de todo es que yo sé que no podrás amarme que no podrás amarme tendré que vivir sola este querer que cada día es más grande mientras que sufro y lloro por tu amor sé que ni me recuerdas más yo te seguiré esperando a ti hasta el día en que me muera